En Génesis 6, versículo 4, dice ahí la Palabra de Dios, que lo van a tener en su PowerPoint, dice en Génesis 6, versículo 4, en la Palabra de Dios, había gigantes en la tierra aquellos días, también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Cierre sus ojos ahí conmigo, Señor, te damos gracias, Padre Eterno. Gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que ha estado ministrando nuestras vidas estos dos días. Permite que tu Palabra quede sellada en el corazón en esta noche, Señor. Que tu presencia y que tu Espíritu Santo, Señor, nos levante para conquistar los gigantes, vencer los obstáculos y llevar a tu reino a otro nivel, Señor. En el nombre glorioso de Jesús. Amén y Amén. Dele un aplauso a la gloria de Dios y puede sentarse en el nombre de Dios, Señor. Dice la Palabra del Señor que desde los tiempos de Génesis ya había gigantes. O sea que siempre ha habido gigantes, siempre los ha habido. Y no quiero entrar en la teología de por qué nacieron o no nacieron, que no me quiero enredar mucho en ese tema, pero la Biblia dice que desde los tiempos del capítulo 6 de Génesis ya los menciona. Dice que había gigantes en aquellos días. También después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron valientes desde la antigüedad y fueron varones de renombre. Algunos muy famosos, ustedes conocemos más nosotros, ya más acá Goliad, y conocemos algunos otros, pero no fueron los únicos gigantes. De hecho, casi todos los hombres de Dios enfrentaron gigantes. Abraham enfrentó gigantes. Moisés enfrentó gigantes. Josué enfrentó gigantes. Calé enfrentó gigantes. El hermano Arcadio está enfrentando gigantes. El hermano Elías está enfrentando gigantes. Y el sur de Texas está enfrentando gigantes. Pero ¿sabe qué? Los vamos a derrotar en el nombre de Jesucristo. Alguien dice, ven aquí en esta tarde. ¿Podemos derrotar esos gigantes, hermanos, o los van a vencer? Claro que los podemos derrotar. Los científicos han descubierto esqueletos, esqueletos de gigantes en piedras en estos últimos años. Los han descubierto en algunos desiertos también. Algunos esqueletos también enterrados han sido descubiertos. Tremendos. Se crea algunos que llegaban casi a 5 metros de altos. Está hablando usted que casi más arriba de este piso, el doble casi. Por ahí gigantes que se han descubierto esqueletos. Y se siguen descubriendo más esqueletos de gigantes que comprueban que la palabra de Dios es verdad. ¿Alguien sabe que tenemos la palabra profética más segura? Esta palabra es verdad. Y bueno, eso se va a seguir descubriendo. Como el hombre esté investigando, se va a dar cuenta que la palabra de Dios dice la verdad. Ahora, ¿qué es lo que nos detiene para conquistar? ¿Qué es lo que detenía a los hijos de Dios? ¿Qué eran los obstáculos que se levantaban? Pues la Biblia dice que eran los gigantes los que los atemorizaban. Desde la antigüedad, desde el libro de los Génesis, los valientes de renombre, casi todos eran gigantes. Desde el capítulo 6 de Génesis. Yo creo que el primer gigante que se enfrentó a Adán fue la serpiente. Pero luego en el capítulo 6 aparecen estos hombres como gigantes. Ahí en el número 13, la Biblia dice en el versículo 32 que los hijos de Israel hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido diciendo. La tierra donde pasaban para reconocerla, es decir, los espías, los que iban a conquistar, los que iban a traer los reportes y se podía o no se podía conquistar. Ellos dijeron, esta tierra es una tierra que se traga a los moradores. Todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También miramos ahí gigantes, los hijos de Anak, raza de gigantes. Y éramos nosotros, miren como se veían los 10, los 10, porque otros dos no se veían así. Dijeron, nosotros nos veíamos así a nuestro parecer como langostas. Y así, creo, decían ellos 10, les parecíamos nosotros a ellos. Es decir, estos 10 estaban diciendo, no se puede conquistar, la tierra prometida está llena de gigantes, está llena de problemas. No se puede entrar, el problema es mucho más grande que nosotros, esto es imposible. Y cuando se piensa así, cuando se mira el problema y no se mira al que nos va a respaldar con el problema, el problema parece muy grande. Pero yo le quiero decir algo en esta noche, pastor, ni del ministro. No mire qué tan grande es el problema para entrar a la estrategia de Jesús. Mire qué tan grande es Jesucristo para conquistar. Alguien dice, ven aquí en esta noche, no miren los obstáculos, Dios los voy a arribar. Pero alguien le tiene que creer a Dios. Dije que alguien le tiene que creer a Dios. Porque el problema es que siempre miramos el por qué no se puede. Y razones siempre hay, justificaciones siempre hay. La gente siempre va a tener un por qué. El pueblo aquí decía, no se puede, hay gigantes, nosotros somos las gozas. Esto no se puede, es muy difícil. Recuerdo un pastor que me estaba diciendo, aquí en Estados Unidos no se puede mover el celular, pastor. Eso usted lo puede hacer allá en México. Entonces le dije, mira, te voy a llevar con un amigo mío que está aquí cerquita de las dos ciudades de ti, está en Pomona, y tiene 400 células y bautiza más de 100 almas cada cuatro meses y lleva para 4.000 miembros bautizados en el nombre de Jesucristo. Y me dijo, pastor, me puso un saco de cemento en la salida, Padre Cristo. Y esta es una verdad, razones siempre va a haber. ¿Qué raza de gigantes había en la tierra prometida? La Biblia menciona por lo menos cuatro razas que estaban ahí posesionadas de todo Israel. Estaban los Semitas, era una raza muy poderosa. Estaban los Onzomeos, estaban los Rafaitas y estaban los Anaseos. Este es donde salió Goliath, de los de Aná. Y esta raza no era una sola ciudad. Ellos tenían 72 ciudades fortificadas, acuralladas, recuadadas por gigantes y cada ciudad con un ejército. Uno lee la historia de Goliath, pero Goliath solo es el primero de muchos que tenían que conquistar. Porque el problema primero solamente es para que agarres fe y para que te empieces a ensayar. Alabado sea el nombre de Dios. Y el lunes se pasó, pues ya vino un problema, pero lo vencí, pero qué de los demás problemas también lo vas a vencer en el nombre de Jesucristo. ¿Alguien dice amén en esta noche? ¿Alguien le crea al Señor? Dice de los de los novios 2, versículo 10, que los Semitas, que es una raza de gigantes, habitaban en ella, claro, antes de que fuera conquistada. Pueblo grande, numeroso y altos, como los hijos de Aná. Estos estaban posesionados de la tierra prometida. Por gigantes, eran ellos tenidos también. Los hijos de Aná y los Moabitas los llamaron Emitas. Y esta raza estaba ahí posesionada. Y pueblo que llegaba, pues quién se iba a meter a esa ciudad. Les tenían miedo. Por eso los espías cuando entraron, miraron el problema. No miraron al Dios que traían con ellos. Miraron el problema, miraron los hostalos, evaluaron. Dijeron, no se puede. Pero Josué y Calé arrancaron a vestiduras y dijeron, nosotros no lo vamos a comer como a pan en el nombre de Jehová de los ejércitos. Vayamos y conquistamos porque es más grande el que está con nosotros que el que está con ellos. ¿Alguien tiene un Cristo grande aquí en este lugar? ¿Alguien le va a creer a Jesús que se puede hacer cosas grandes? ¿Alguien le va a creer al Señor que podemos conquistar en su nombre, tomar ciudades, tomar naciones en el nombre de Jesucristo? ¿Alguien tiene que creer? Porque solamente el que cree, todo, diga conmigo, todo, le es posible. Pero el que no cree, que dice, está el cucuy ahí, dijeron. En esta tierra se tragan los modadores, hay espantos, hay miedos. En Deuteronomio 22 dice que también habitaban en el que, tierra de gigantes fue también ella tenida. Había en ella, en otros tiempos, los amonitas que se llamaban sonsomeos. Esta es otra raza muy poderosa de gigantes que estaba posesionada ahí. ¿Y quién los sacaba? Solamente los hijos de Dios. Solamente los hijos de Dios pueden vencer gigantes. ¿Sabe por qué tenemos que vencer gigantes? Porque el gigante más gigante de todos, gigante, está de nuestro lado. El rey de la gloria, el que no lo puede, el que le gusta glorificarse los problemas grandes. A mi Dios le gustan los problemas grandes para glorificarse. Alabado sea su nombre para siempre. Yo tengo un Dios que le gusta hacer cosas grandes. Yo no tengo un Dios pequeño. ¿Por qué lo llevó a donde habitaban la mayoría de los gigantes de aquel tiempo? ¿Por qué no lo llevó a Rusia mejor? ¿O lo llevó a otro lugar más fácil de conquistar? No, lo metió donde estaban los problemas. Porque la fe solo crece cuando hay problemas. La fe no crece cuando todo está bien y todo sale correcto. No se ejerce la fe cuando todo va viento en popa. Se ejerce la fe cuando hay un problema aquí, hay otro problema acá, hay otro problema acá. Pero tú dices, estoy pagado sobre la broca y los problemas los pueden vencer en el nombre de Dios o de Jesucristo. ¿Alguien le crea a Dios esta noche? En Génesis 14, 5, dice que en el año 14 de que los Romer, los reyes que estaban de su parte derrotaron a los Rafaitas en Astalot, en Carnomaín, a los Susitas en Om y a los Semitas en Sabe-Kiriataín. Todos estos reyes que menciona aquí la Biblia se enfrentaron con Abrán en una guerra. Ustedes lo han de conocer. Y Abrán se enfrentó también con los gigantes, por eso es el padre de la fe. Y se enfrentó con un ejército no tan preparado, eran sus sirvientes, pero se habían llevado a su hermano Lot y se habían llevado todo lo que poseían. Habían atacado Sodoma, habían atacado Gomorra, estos gigantes, y habían tomado posesión. Y el rey de Sodoma y Gomorra les tenía miedo. Pues claro, él no le iba a tener miedo a esos gigantes, pero Abrán sabía que él tenía un Dios poderoso. Y Abrán los siguió, los alcanzó y los derrotó en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Alguien tiene un Dios poderoso que conquista gigantes? ¿Alguien tiene un Dios grande, pero alguien le tiene que creer a Dios? Pero cuando usted hace lo que usted puede hacer, ese no es Dios actuando, ese es usted actuando. Cuando usted entra donde usted no puede hacer, entonces es Dios actuando a través de su vida. ¿Alguien le crea a Dios aquí en esta noche? Porque hacemos lo que podemos, eso lo hace este mundo, hacer lo que no se puede, hacer lo imposible. Cuando tú haces, Dios nunca va a hacer lo posible. ¿Sabes por qué no miramos milagros? Porque nunca entramos en lo imposible. ¿Sabes por qué no miramos maravillas? Porque siempre entramos en lo posible. Y en lo posible Dios no actúa. Porque Dios no iba a premiar nuestra flojera de ayudarnos donde yo puedo hacer algo. Dios no va a hacer lo que yo puedo hacer. Dios va a hacer lo que yo no puedo hacer, pero que yo creo que Él va a hacer. Alguien dice, ven aquí en esta noche, Él va a hacer lo que tú no puedes hacer. Pero ¿sabes lo único que Él quiere? Es que tú le creas. Mientras tú sigas haciendo lo posible, Él quiere hacer lo imposible a través de tu vida. Él quiere sacar a ese gigante que tiene ahí en tu vida. Él quiere sacar a ese rey de atrás del bagaje. Y decirle, tú puedes ser el rey de Israel. Tú puedes tomar posesión. Saúl se levantó y entonces se enfrentó contra los filisteos porque el Espíritu de Jehová vino sobre él. Saúl era un hombre todo miedoso, temeroso. Creyendo que no podía ni siquiera hallar unas burras. Bendito sea el nombre de Dios. Porque cuando nosotros vemos nuestra posibilidad, vamos a ver todo imposible. Nos quedamos cortos. Pero necesitamos entrar en el mundo de lo sobrenatural. De decir, Señor, yo no puedo. Yo sé que esto está difícil. Pero voy a creer que tú lo vas a hacer. Voy a creer que tú lo haces. Voy a confiar en que tú vas a hacer algo. Alguien dice, ven aquí en esta noche. Mira, Josué se tuvo que enfrentar cuando dio las tierras prometidas con varios gigantes. Dice que todo el reino de Og, había un reino muy famoso llamado Og ahí, en Bazán, el cual reinó en Astarot y en Pedrín, el cual había quedado del resto de los rafaitas. Este era un gigante de los rafaitas. Pues Moisés ya los había derrotado antes. Moisés también enfrentó a los gigantes. Y los había tratado de echar fuera. Pero le quedó este hombre llamado Og, rey de Bazán. Porque siempre pasa así. Cuando tú dejas un problema chiquito, que te va a ser grande. Por eso un cristiano tiene que arrancar de reír los problemas en el nombre de Jesús y cazar las zorras pequeñas. Porque puede ser muy grande. Y este gigante Moisés lo había enfrentado. Pero Moisés, yo creo que Moisés, yo veo la vida de Moisés, es un líder que impacta mi vida. Pero si lo trato de cuestionar, también encuentro que le faltó creer que Dios podía hacer las cosas. Porque Moisés nunca se atrevió a entrar. Le creyó a los diez y dijo, es cierto de ellos, no se puede. Y entonces se devolvieron al desierto. Y Dios dijo, está bien, no creen. Entonces los voy a cavar a todos y ninguno va a entrar. Y la Biblia dice que los trajo cuarenta años en el desierto. Así dice literalmente hasta que los mató a todos. Y de dos millones que habían salido de Egipto, no entró ninguno. Solamente dos, Josué y Calé, que dijeron, sí, se puede derrotar al enemigo en el nombre de Jesús. Y Dios dijo, ¿ustedes qué? Ustedes van para adentro. Y los que no creen que se queden afuera. Alamados, es el nombre de Jesucristo. Por eso conquistar se requiere fe, se requiere coraje en el nombre de Jesucristo. Se requiere valentía, se requiere creer que uno no puede hacer, pero que Él puede hacer a través de nosotros. Alguien dice, ven aquí en esta noche. Números 13.33 dice que también estaban ahí los hijos de Arná. Raza de gigantes. Y era nuestro parecer, ellos parecían langostas. Esos también estaban posesionados, esta otra raza. Pero en el capítulo 2, versículo 10 de Josué, dice, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros. Miren lo que dijo el pueblo cuando miraron que venían marchando conquistando Josué. Nosotros hemos oído lo que Jehová ha hecho con ustedes en el Mar Rojo. Cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a dos reyes de los amoreros que estaban al otro lado del Jordán. A Seón y a O, los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón. Miren lo que dice el enemigo, porque eso hace el enemigo. El enemigo cuando sabe que tú te levantaste con la autoridad y con poder, el diablo empieza a temblar. Y el diablo dice, ahora sí se levantó la iglesia, ahora sí se levantó el fuego del Señor, algo va a pasar. El diablo empieza a temblar cuando la iglesia se levanta. ¿Alguien le crea a Dios aquí? Pero qué triste es que la iglesia es la que tiembla en frente del diablo. Esto es lo que está hablando un enemigo del pueblo de Israel. Y está confesando a nosotros, nuestro corazón desmayó. Y no ha quedado aliento en nombre alguno por causa de vosotros. Nomás por la fama que hemos oído, que derrotaron a O, rey de Bazán, y a Seón, los cuales los destruyeron. Ellos sabían quién eran esos reyes. Y porque hemos oído que Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y es Dios abajo en la tierra. Ahora vamos a hacer el nombre de Jesús. Hemos oído que el Dios que tiene en ustedes está muy poderoso, digo el diablo. Y yo, aleluya, no puedo hacer nada. Yo sé que me van a derrotar. El diablo sabe que cuando la iglesia se levante, tiene que salir huyendo en el nombre de Jesucristo. Alguien le crea a Dios aquí en esa noche. Pero mientras el diablo te siga, por qué triste es que cristianos todos los días el diablo los traen. Hermano, pues ya casi no venías que el diablo me trae todas las semanas. Y el diablo me anda queriendo derrotar. Y una semana y lo trae el diablo, dos semanas. Hermano, ya no me la cago el diablo. Hermano, parece el diablo, es como un perro. ¿Sabe qué hace un perro cuando a usted le tiene miedo? Corre al lado de usted. Pero cuando usted se para y saca sus fuerzas, o agarra una piedra, o agarra una onda, el perro pone los frenos y patitas para qué te quiero, sale para atrás. Pero mientras usted corra más, el diablo corre más atrás de usted. Y hay algunos que andan, corre y corre, y el diablo los trae locos ya. ¡Párense en el nombre de Jesús! Y dígale, diablo, te vas a ir de la iglesia, te vas a ir de mi vida, te vas a ir del ministerio, en el nombre de Jesucristo. Ahora alguien le quiere caer a Dios aquí en esta noche. Alguien le quiere caer al Señor que sí se puede derrotar los obstáculos para conquistar nuestras ciudades. Alguien se levanta en el poder del Señor y dice, ¡yo le creo al Señor! ¡A la mano sea en nombre de Jesucristo! Alguien le está trayendo convicción de Espíritu Santo en esta noche. Alguien le quiere caer al Señor en esta noche. Alguien se tiene que soltar en esta noche. Alguien tiene que empezar a decir, ¡yo puedo hacerlo! Cuando el gigante de gigantes está contigo. Alguien se levanta en el poder del glorioso, nombre de Jesucristo, a tomar su ciudad, su colonia, todo lo que está insultando su barrio, en el nombre de Jesucristo. ¡No se muere! Alguien tiene que pararse en el nombre de Jesús y creer que Dios quiere hacer cosas grandes. Tenemos que sacudirnos nuestras debilidades. Tenemos que dejar de pensar lo que nosotros podemos hacer. Tenemos que dejar de enfocarnos en nuestras limitaciones y empezar a ver el cabello de Dios. Alguien le queda a Dios aquí en esta noche. Alguien necesita que unir. No hay quien detenga a un ejército que cree que puede hacer las cosas. Se necesita valor y se necesita coraje para conquistar. Pero mientras el diablo nos siga amedrentando, vamos a seguir atados ahí y ahora vamos a hacer el nombre de Jesús. Esto dijeron, ¡no! No, nosotros estamos todos asustados porque tienen no un Dios que es Dios arriba y Dios abajo. Josué capítulo 11, verso 21, dice también aquí en el tiempo vino Josué y se agarró con los anaseos de los montes de Ebrón, de Beril y de Arna, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel y destruyó, Josué los destruyó a ellos, ¿y a quién? Y a sus ciudades. Josué se agarró con ellos y esto gigantito va a ver lo que le va a pasar en el nombre de Jehová, de los ejércitos. Uno cuenta que, y dando siete vueltas el murro se cayó, sí, pero el murro no tomó Josué, el murro tomó Jehová. Pero nada más ir a Josué, te voy a tomar la primera ciudad, las otras 72 de las voy a dejar a ti de tarea. Bendito sea el nombre de Jesús. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel. Todos fueron derrotados por Josué, con distintos ciudades fueron destruidas. Ciudades fuertes, grandes. Solamente quedaron en Gaza, en Gat y Asdón. Y luego dice en Josué 14.12, que se paró entonces, y le dijo, Galén, dame pues este monte, del cual habló que va aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están ahí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová esté conmigo y los voy a echar como ha dicho Jehová. 70 años tenía, 75 años tenía Calé. Josué entonces lo bendijo y le dio a Calé, dijo, de sefoneo el gron por heredad. Te voy a dar esa ciudad de gigantes para que te metas. Dígale, Luis, pero te voy a una ciudad medio rara, medio difícil para que la conquistes en el nombre de Jesús. Solo un valiente dice, échame la pastora de esa ciudad. Yo voy a destruir al gigante, la protestante, la autoridad que el diablo nos está ahí. Ese demonio, ese principado, lo voy a derrotar en el nombre de Jesucristo, de Nazaret. Pero alguien le tiene que creer a Dios. Solamente el que cree las cosas que son posibles. Dice la palabra del Señor, mira, te voy a dar, te voy a dar en todas esas ciudades. Por tanto, obrón vino a ser de edad de Calé, hijo de jefoneo, semeneo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová de Israel. Mas el nombre de obrón fue antes que iría a Arán, porque Arán fue un hombre, un hombre grande entre los anasteos. Era un gigante. Y la tierra descansó de la guerra. Ese se metió Calé a conquistar esos gigantes. 70 años. Ahí, hermano, de 70 le dice, pues yo estoy esperando ya, pues así como para terminar. De 70 usted puede hacer cosas grandes. Dice que de 70 usted puede hacer cosas grandes. Toda la experiencia que Dios le ha dado, todos los sueños, la misión, suéltela en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y levante un ejército poderoso para don Antaia. Usted dirícalos con la autoridad, y Dios va a hacer la obra en el nombre de Jesús. No cree que ha terminado su tiempo, es el mejor tiempo, de 90 años, cuando Arán encontró el primer hijo. Y después se echó varios en el nombre de Jesús. Esa historia no la contamos, pero se echó otros varios. Bendito sea el nombre de Dios. Pero necesitamos creer. No, pues yo ya, ahí me lo voy a llevar para ver que sale, y no va llevando la cuichona. No, 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 hermano, agarra el arte y brinquele al diablo, y Dios lo va a bendecir en el nombre de Jesucristo. Dígale, gigante, te voy a sacar de esta ciudad, donde está principada, en la calle, en la hechicería, sexto, droga, lo que se va a hacer.